Hola, buenas noches de nuevo gente Hoy estamos a miércoles 11 de mayo del 2016 Aquí os traigo el reto número 30 Que se llama el reto del twist Son 5 paquetes de 2 twist En total son 10 Por la meta en principio va a ser comer por la mitad O sea que si como 5 está superado el reto Pero si como los 10 está superado también Esperemos que lo supere Y nada, vamos a comenzar El primer paquete El primer paquetes de 2 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 Y tal Y tal, pues ya comí el primer paquete Y ya comí los 2 primeros Vale, vamos a comenzar el segundo paquetes de 2 Vamos a comenzar el segundo paquetes de 2 Vamos a comenzar el segundo paquetes de 3 Y así comí los 3 Lo que me gusta Vamos a comenzar el segundo paquetes de 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Llegué el cuarto 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 este reto y nada, vale para mis seguidores de Twitter y de Youtuber y del Facebook que desde aquí os mando un fuerte abrazo con todo mi cariño del mundo que sois los mejores seguir apoyándome que sois los mejores que os quiero un montón y que y que si os si os gusta este vídeo, dadle a like, suscribirse y comentar, vale y dicho esto mañana jueves 12 de mayo del 2016 a lo mejor haré la crítica número 8 y si no se me ocurre pues la persona que voy a hacer la crítica si no se me ocurre a nadie pues haré otra cosa, vale a ver si pienso algo y eso, vale y nada pues mañana nos vemos con el con la crítica número 8 o si no pues otra cosa, vale y nada si os gusta si os gusta este vídeo dadle a like suscribirse y comentar vale que os quiero un montón pasar una buena noche y que y que soñéis con los angelitos que que soñáis cosas guapas bien vale nada pues nos vemos mañana chao chau 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 chau